¿Qué hubo, Pacho? ¿Para qué estoy bueno? Espera, espera un momento. Pacho. Ah, te llamaba porque tu cargamento está listo ya. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿La coca? Vos no tenías pensado pedirme 70 toneladas, ¿verdad? Claro que sí, nomás que no sabía que me las ibas a saltar tan propiedad. Pero si me dijiste que necesitabas dinero, así que lo hice por vos, ¿no? Tomálo como un favor personal. Eso no va a ser un problema, ¿cierto? No, claro que no. Yo me encargo, no te preocupes. Está bueno. No me gustaría verte pisando tu propia mierda. Félix, si sabes qué va a pasar si jodes esto. etwas Border Collector, ¿verdad? aquí está listo. Una vez que le llevo oramos ophi unsett disent, es el hotel. se mira en el hotel. bueno,